En este vídeo no van a ver nada más que un árbol, sí, un árbol. ¿Por qué dirán ustedes? Porque es que nos da aire, porque es que nos da sombra, porque sus raíces son sólidas al suelo. Esto mismo está pasando con los pueblos de Latinoamérica. Están dándole aire al mundo, están dándole también sombra al mundo. Por eso la bota norteña, Norteamérica, los yanquis de mierda, como le llamamos nosotros algunas veces, están tratando nuevamente de ingerir en los pueblos de Latinoamérica, como lo han hecho siempre. Pero Latinoamérica resiste, somos esa raíz, somos esos pueblos que se levantan, que ponen el hombro, que trabajan duro, que van construyendo un proceso, o distintos procesos, de hecho, por ese pueblo multicultural. Adelante Cuba, adelante Latinoamérica, resiste. Que nadie nos diga qué tenemos que hacer con nuestras calles, que nadie nos diga qué tenemos que hacer con nuestro Estado. Chile está construyendo una nueva constitución y Cuba está construyendo su mañana. Por eso decimos desde los distintos rincones de Latinoamérica y el mundo, fin al bloqueo a los pueblos de Latinoamérica, fin al bloqueo a Cuba y sembrar esperanza, esperanza. Acá en Chile vamos con Jaue. Allá en Cuba, fin al bloqueo. Vamos que se puede.